Esta semana en la tienda de wellness tenemos los productos de Head & Shoulder a mitad de precio así es que en vez de estar pagando 6 dólares vas a pagar únicamente por ellos 3 dólares aquí te voy a estar diciendo cómo hacer la compra de esta semana que vence este próximo 17 de agosto para que te quede en este precio. Tenemos la oferta de la semana en productos de Head & Shoulder, compra únicamente 2 te van a estar regresando 3 dólares en Registro Reward los productos oscilan entre 6 y 12 dólares los productos que siempre nos llevamos son los productos de 12.5 onzas no importa el que tú gustes pero que sea de 12.5 onzas estos productos adicional tenemos un cuponcito digital el cupón digital es de 3 dólares cuando compras 2 que es lo que vamos a estar haciendo como la oferta dice compra 2 nos vamos a llevar dos productos de 6 dólares que nos da el total de 12 descontamos cupón digital que te acabo de mostrar de 3 dólares cuando compras 2 tu total a pagar en tienda son 9 dólares con cualquier recompensa pero la tienda te va a estar regresando 3 dólares en Registro Reward quedando tus productos por 6 dólares o 3 dólares cada uno de ellos si quieres saber más ofertas como estas de la tienda de Walgreens y otras tiendas te invito a que te suscribas a mi canal componiendo con la friend en YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!